Desde bien pequeñita también he venido a Mestalla, con nueve meses, vine aquí también a Mestalla hasta que ya no podía más, porque salía de cuentas cuando el Valencia jugó la final de la Copa del Rey. De hecho nos tocaron dos entradas y no pude ir por cómo estaba. Desde la tripa ya lo ha mamado y hoy era la primera vez que he podido venir con ella. Ahora ya ha cogido ritmo y la verdad que es súper bien. Estamos encantados, que era muy guapa, que está encantado también que la gente tan pequeña venga aquí. Traje a mi hija cuando era muy pequeñita y ahora mi neta, una satisfacción tremenda. En directo aparecen otras personas que lo que ves de mi localidad o verlo en la prensa.